Hola a todos nuestros oyentes, hoy les quiero contar noticias, doctor Fernando, que tienen preocupados al gobierno español, pues esta semana Argelia decidió suspender las relaciones comerciales con España e interrumpir de manera inmediata el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación que tienen ambos países desde hace casi 20 años. Y es que el gobierno español ha cambiado su postura neutral que siempre había tenido sobre el conflicto entre Marruecos y Argelia por el Sahara Occidental y Pedro Sánchez hace unos días ha declarado que el terreno en disputa pertenece a Marruecos. El presidente argelino Abdelmayid Tebune calificó de injustificado ese apoyo del gobierno de España en plan de autonomía que tiene Marruecos y también de una violación de las obligaciones jurídicas, morales y políticas de la que sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental, pues es Argelia quien en este momento tiene control de esa zona. Hace meses, doctor Fernando, que se veía venir esta crisis, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, pues prácticamente la habían ignorado, no le habían puesto atención. Incluso Sánchez justificó su cambio de postura en este conflicto como una manera de sentar bases de una relación mucho más sólida y sincera con el reino de Marruecos. Recordemos que España tiene una frontera complicada con ese país en el norte de África, pues por Melilla, por Ceuta y también por el Peñón de Vélez en la Gomera siempre tratan de entrar a diario cientos de migrantes que salen de África para poder llegar a Europa. Después de que Argelia anunciara esta ruptura de relaciones comerciales con España, ayer la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros Argelina ha ordenado congelar todas las operaciones bancarias relacionadas con el comercio hacia el Estado español. Esto ha puesto en riesgo 1.887 millones de euros anuales de exportaciones que envía España a Argelia y también importaciones valoradas por 4.768 millones de euros. Pero la mayor preocupación y por lo que esto es noticia, esta ruptura de relaciones, especialmente por los problemas que hay en este momento con el suministro de gas ruso a Europa, es la dependencia energética que tiene España de Argelia. Doctor Fernando, el 97% del gas natural que importa España a través de gasoductos procede de la República Argelina y los ingresos que obtiene Argelia por ese gas que le compra España es de un poco más de 2.000 millones de euros al año y también el 5% del crudo que importa España procede de Argelia, más o menos unos 931 millones de euros al año. Sin embargo, el gobierno argelino ha dado tranquilidad y dice que en ningún momento el suministro de gas se verá interrumpido, pero España se quiere curar en salud y ha pedido apoyo a la Comisión Europea para que llame al diálogo con Argelia. Incluso Bruselas ya le reclama a ese país que revierta la suspensión del comercio con España, que también estaría contemplando denunciar a Argelia por incumplir un tratado europeo. Esta crisis que provocó el apoyo público de Pedro Sánchez a Marruecos, doctor Fernando, por el conflicto en el Sahara Occidental, tiene aquí los pelos de punta a la oposición y los españoles en general que están preocupados sobre todo por el suministro de gas. El suministro de gas, eso no es un problema de oposición o de gobierno, es un problema de supervivencia de la sociedad española. Ay María, qué imprudencias y en estos momentos. En estos momentos, porque a quién más se le puede comprar gas si llegaran a perder a ese aliado estratégico. Son unos insensatos, en fin, pero así están las cosas. Son unos insensatos, en fin, pero así están las cosas.